¡Suscríbete al canal! ¡Lonardo David! ¡Lonardo DiCaprio! Es un omnívoro. ¿Qué fue? ¿El vísparo? Un omnívoro. Omnívoro. ¿Qué come omnis? Es una adivinanza. Sí. Dice, así. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? La mitad de la edad que tenemos. ¿Cuánto es? 35. ¿35 para mí? Claro. No entiendo. Solo 3 años, boludo. Dice, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Bueno, y ahora que tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermana? 35. ¡5! ¡5! ¡5! ¡Ay, Dios mío, ahora se lloró! ¡Y por acá! ¡No puedes ser tan bestia! ¿Cómo que tan bestia? ¿Qué te hace vos? Eso es, se dice. Pero, ¿por qué? A ver, a ver, a ver... No, 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 no. Eso te da... Porque según como me lo dijo él, es de esa manera. Como igual. Ay, Dios mío, no es de esa manera. Siempre, cuando él tenía 6 años, su hermana tenía 3 años la mitad. Sí. Ahora él tiene 70. Sí. Su hermana no puede tener 35 de la mitad. Tiene 3 años menor, mamá. ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta! Si 30 más X es igual a 150, ¿a cuánto equivale X? Dios santo. ¿150? ¿50? ¡Uy, por el amor de Dios! ¡Uy! ¡No lo adivine, piense! ¿30? ¡Uy! ¡Oh! ¡Tiempo, señor! ¡Dios santo! A ver, ¿cuánto más 30 dijiste, no? ¡150! Trata de enseñarle, señor. Mira, te la voy a tratar de explicar. Vamos a explicar un poquito. Si hay pizarra por ahí, pésame tu pizarra, chata. ¿Cuánto era? Si 30 más X, ¿no? Si 30 más X. Ya, mira. Si 30. Espérate, con pizarra, Jesús. A ver. Dame las tarjetitas un ratito. Dios santo. A ver. Listo, sostengo la pizarrita para... Bien sencillo. Póngalo acá. A ver. Si 30. Ponte ahí al frente para que puedas observar. Alumno Juan Pablo. Si 30 más X, mira, es igual a 150, ¿a cuánto equivale X? 50. Lila propuso la ley de la gravedad. ¿Verdadero o falso? 3, 2, 1. ¿Verdadero? No. Falso. Fue Isaac Newton con la famosa manzana debajo de un árbol. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Por qué? Matemáticas, ¿qué tal era? No me gustan mucho los números. ¿Cuánto era, por ejemplo, 9 por 7? Claro. 56. No, si es 56. No, 9 por 7 es 63. Raíz cúbica de 27. No me gusta sacar raíz. ¿Cuál es el continente más pequeño de nuestro planeta? Ay, espérate. 3, 2, 1. Oceanía, el continente. Continente. Ahora, ahí la están viendo. No entiendo su forma de la operación. ¿Cuál es la capital de Alemania? Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. 3, 0, 4, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,". 2 por 0. Cero. 2 por 0. 0. 2 por 0. 0. 0. 2. 2. Cero. 2 people. 0. 0. cero. 1. Cuatro por cero Cuatro Cuatro por cero es cuatro Si seguimos teniendo cuatro ¡Es cero! ¡Eso es cero por cuatro, cero! A ver, si uno es igual a dos ¿Cuánto es uno más uno? Dos A ver Pónsela, pónsela Si uno Si uno Es igual a dos Es igual a dos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es uno más uno? Vamos, Juan Pablo Vamos Si uno es igual a dos ¿Cuánto es uno más uno? Menos uno Y esto es una vergüenza, señor Por favor, no sigas, señor A ver, vamos a este Si uno es igual a dos Pústame el plumocito Si uno es igual a dos ¿Cuánto es uno más uno? ¿Cuánto es uno más uno, Juan Pablo? Dos Dos Perfecto Dos Entonces ¿A cuánto equivale? Si uno es igual a dos ¿Cuánto es uno más uno? Tres Dos, dos Vamos a hacer otra cosa, por favor No, no, es que hay que explicarle Porque si no... No, 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 es que no entiende A ver Vamos a ver Mira, y lo pronto es que Alejandra Mayburra te explica A ver Listo A ver Esto es una multiplicación Treinta Por cuánto es igual a ciento cincuenta Rápido Pregunta ¿Cuántos años estuviste en el colegio? Treinta No, ya, ¿sabes qué? Es inevitable el tema Yo creo